Con aire de chacarera Empecé a componer a flamenca Me di cuenta que igual no era lo más sensato Hacer una canción anticolonización flamenca Y me habían enseñado a tocar una chacarera Que es el folclore del interior de la Argentina Y con aire de chacarera De la misma tierra, de este mismo sol De la misma guerra que ganó mi Dios Olvida la herencia, mil imposición Genuina creencia de liberación Hija de la duda más allá del tiempo Viaja la cultura en forma de cuentos A decir verdad se escuchó el silencio De la injusta impunidad de nuestro pueblo A nuestra unión, paz y resistencia Es su religión la de las estrellas Dialogando con ellas tienen que decir Asegura que la tierra no está en venta Mariana cuenta solo con mirarte Que la ciencia calla si la luna arre Me hace darle cuela al reloj humano El que tantos siglos lleva retrasado Somos y no somos pueblo ronco y negro Nativos, pesquitos, ardiendo en el fuego Y la historia miente y es imprescindible A un par la verdad Que la tierra late mucho tiempo antes de existir la edad Ahora llora la desgracia de la humanidad Civilización y tecnología Y la obligación de cambiar de guía De adorarse al sol, adorar a Dios Tuvo que elegir la Biblia o la vida Ser esclavader o morirse por Y llora en el valle la desolación Aún así se escucha desde la montaña El feroz rúgido de la pachamama Mariana tiene el poder de ser Ser consciente y tiene el poder de hacer ver Ver la realidad, ver ser reflejada En el verde fondo de sus ojos claros Mirada de águila invisibilizada Somos uno, somos pueblo ronco y negro Nativos, pesquitos, ardiendo en el fuego Y la historia miente y es imprescindible A un par la verdad Que la tierra late mucho tiempo antes de existir la edad Que la tierra llora ahora Que la tierra llora ahora Que la tierra llora Somos uno, somos pueblo ronco y negro Mestidos nativos en el mismo pueblo Acorda la historia apunta y es imprescindible Alucinar la memoria Todos los cielos originarios salvarán la historia Necesaria memoria Verdadera historia ¡Bravo! Muchas gracias Gracias a Dani, gracias a Ángel Y gracias a las personas que trabajan Cada mes en cuidar este espacio, un espacio necesario porque los micros abiertos yo cuando fui por primera vez también que había hecho Libertad 8 en 2011 como había salido mucho de aquí del barrio para tocar, había tocado todas las opciones y cuando fui por primera vez ahí fue cuando realmente descubrí realmente descubrí componiendo canciones me reflejé en muchas otras personas que tienen canciones y están en la misma situación que yo y fue lo que a mí realmente me dio el enfoque para decir que era esto que iba a hacer y nada más y también al oficio y decidí que iba a dejarlo todo por pelear o vivir de esto y es necesario que exista el microabierto aquí y en todas partes, creo que esto además es una red que se va contagiando de unas ciudades a otras y es necesario que exista para que la gente que no tiene un espacio en un escenario normalmente pueda ir haciendo tablas porque la única manera de hacer un escenario es tocar encima de ellos es muy importante así que bueno a esas personas que de verdad que lo cuidan tanto organizando como viniendo una vez a la mesa a ver, a escucharlos y nada, queremos nosotros vivimos juntos con Alvarito y yo habéis también el clipense en mi casa viven unos cuantos y bueno, queremos invitar a otro de las personas que viven en la casa estábamos saliendo de casa y yo venía de poco a casa y le hemos dicho vente para el micro entonces ha cogido el saxo y se ha venido así que vamos a ver si hacemos algo desde el punto dale un aplauso a Sete González bueno, ya está me golpean el spam estáis invitadas si es que no vais a venir aún o no pensabais venir estáis invitadas estáis a tiempo de recapacitar y venir mañana a las 9 a las 9 9 y media comienzan en el Pilar Bardem estamos con eso con la banda despidiendo este concierto además hay una sorpresa que abre el concierto un espectáculo de poesía música y danza un interesante y curioso cuanto menos y nada, que estáis invitadas si queréis mañana estaremos en el Pilar Bardem haciendo lo que seamos hacer tirándolo todo ahí encima y disfrutando mucho y vamos a borear el concierto que siempre hemos tenido muchas ganas de tocar ahí de hacer un concierto nuestro propio con todo nuestro cobertorio y pues ha llegado el día ya el mañana así que estáis invitados ¿vale? ¡Salud! y no me espera en el parque de lo que quiero y muero por los veranos pienso malo que pierdo que lo que gano y eso no es bueno pero sí que es malo y si me quieres conocer un poco más un poco más en una barquita en una barquita pasearemos por allí de escudos tomando el sol y vamos a darnos un vestir llovernos tanto que se inunda el corazón y en una barquita en una barquita pasearemos por allí de escudos seré hermoso y no me espera en una barquita no me espera en una barquita se han estudiando y en una barquita y para gozarnos siempre a los trenes Llobemos tanto que siempre te reconozco en una batida pasearemos todos y después ¡Es emoción! Nosotros no somos clasistas Si son dos, son dos, pero el mundo toca lo mismo ¿Quién era más? Que mañana vaya al Pirabarde Gracias Dani Bueno, pues seguimos David, Isa y Marta